No me llames, no voy a atender, posdata me dejé unas cosas, me las guardás, va a pasar a buscarlas Fito. Te amo, cucaracha, matú. Vos, para mí, sos exactamente igual al resto de los hombres que conozco. Cagones, hijos de puta, abandónicos, usan, usan y tiran, tiran, ¿de qué ador me estás hablando? Usan y tiran, tiran, ¿de qué ador me estás hablando? Vos me estás dejando, ¿de qué ador me estás hablando? Usan y tiran, tiran, ¿de qué ador me estás hablando? Vos me estás dejando. Carca de mierda, chanta mentiroso Vos me estás dejando, me estás usando con esto No podés pensar, ya, ya No podés pensar, ya, ya ¿De qué amor me estás hablando? Usan y tiran, tiran ¿De qué amor me estás hablando? Vos me estás dejando ¿De qué amor me estás hablando? Usan y tiran ¿De qué amor me estás hablando? Vos me estás dejando Hijo de reminguta Te amo, cucaracha ¿Te explicas qué es esto? Al final mi hijo tenía razón, sos un pelotudo Esto es una servilleta de papel Y eso es un pelotudo ¿De qué sí te explicas lo siento? Gracias por ver el video